No dice nada, ¿cuál es la percepción de los habitantes de la costa? A nosotros nos da vergüenza salir a la calle, porque no ha habido nada, no reclama la gente. Todos los días nos dicen, o sea, no hay algo, que lleguemos a un lugar y nos digan, ¿y cuándo va a haber algo? En toda la costa está aquí, en toda la costa, desde la ciudad de Guanacan hasta el marco. ¿No podemos traerlo de nuevo? ¿No podemos traerlo de nuevo? Renuncia voluntaria, como jefe de playas limpias. ¿Cuál es mi nombre? Es Ángel Carena. No eres el único, nos regalan también sus nombres y los cargos que ostentaban, por favor. Claro que sí, mi nombre es Edén Carina, hasta hace unos minutitos me ostentaba como la directora del registro civil del municipio de Bahía de Banderas. Mi renuncia es en torno a que se me ha estado de alguna manera atrasando todas las requisiciones. Por ejemplo, tengo una requisición desde el mes de marzo, donde yo solicitaba una bandacha de internet para poder irme a la sierra con el registro civil móvil. No se me dio, tampoco se me han dado los formatos que tienen ya más de un mes. De hecho, por ahí la gente ya lo está manifestando en redes porque no están los formatos. De alguna manera se me han puesto trabas para no poder cumplir con mi trabajo. Entonces, no es sano ni saludable. Además de que mi pueblo, que es San Pancho, tampoco se le dio el apoyo que se le prometió y que le prometimos. Además, ese es el tema de por qué estamos hoy todos, todos somos de la costa. Entonces, hoy nos solidarizamos con toda la gente. Este, Carpaña nunca dijo que iba a apoyar a las personas de las casas, del traude de las casas en San Pancho. No lo apuntó, no lo hizo. Entonces, han sido cosas que no se han cumplido. Entonces, no podemos tapar el sol con un verbo. Tenemos que ser claros. Y si hoy tenemos que decirlo, pues lo decimos. No hay ningún problema. ¿Platicó usted o ha tenido alguna conversación con la alcaldesa en los últimos días, las últimas semanas? Porque el tema del registro civil es cierto. Hay gente que se está quejando porque no se están expiriendo ningún tipo de documento. ¿Qué le decía la alcaldesa? Mira, la alcaldesa se lo dice de manera pública, incluso en las reuniones. Le manifesté en varias ocasiones que ella estaba cansada de la situación. Se lo dije en frente a los directores, se lo dije en frente a varios trabajadores en una reunión pública. Alguien está viendo. Yo estaba cansada. Yo tengo muchas, bueno, mis ganas de participar fueron mucho. Yo tenía un incendio muy claro en el trabajo que estuve realizando estos ocho meses. Este, simplemente creo que ella no supo valorar el trabajo, el empeño y las ganas que teníamos algunos de nosotros por ver a nuestro municipio de verdad cambiando. Pero, así casi muchas cosas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Manuel Ramos. Yo, hasta hace unos momentos, era jefe administrativo de servicios públicos. Bueno, mi renuncia principalmente es porque ya estoy cansado de tanta burocracia interna que se lleva para simplemente tener una dependencia que es de las más operativas y de las más grandes. Y, pues, simplemente para poder conseguir material para que puedan salir adelante los muchachos a trabajar, era muy difícil, era andar atrás de prácticamente hablándoles a compras a cada rato para poder sustanar las actividades, aparte de que, pues, el proceso era muy pesado. Hace aproximadamente un mes, en una reunión que tuvimos en Cabildo con la presidenta, mi director, Daniel Pelayo, le hizo mención respectiva a eso a la presidenta. Y, pues, hasta la fecha los procedimientos siguen iguales, las trabas están iguales y, pues, sí es muy difícil poder continuar trabajando así cuando uno tiene que ir, ¿no? Pero, pues, realmente no hay intención alguna de parte del ayuntamiento. Otra de las cosas y de las situaciones que, pues, era muy difícil es que para realizar actividades muy simples para poder conseguir, cuando ocupaban los trabajadores algún material, pues, era muy difícil decirles que no porque, pues, la verdad es que no teníamos dinero. En esas ocasiones, a mí como persona, me tocó sacar de mi bolsillo y poderles comprar el material para que pudieran sacar la actividad adelante. Y, pues, así como esos casos, creo que hay muchos y no solamente en esa dependencia, creo que, al igual que en otras, pues, están pasando por la misma problemática que estuvimos pasando nosotros. Hubo hostigamiento en el caso de... Por parte del director Daniel Pelayo, yo no tengo nada que decir, al contrario, mi respeto, porque, pues, a pesar de que es su cuñada, me consta de que, pues, estuvo insistiendo, pues, para que nos sustanara, que nos sustanara con herramientas y, pues, hasta la fecha no se cuenta con vehículos para poder transportar a los trabajadores. No hay unidades, pues, en las que los trabajadores puedan hacer sus actividades y cumplir con sus obligaciones ante el municipio. Entonces, si hubo presión por parte del cuñado del alcaldesa para que mejoraran las condiciones y simplemente no se atendieran. Definitivamente, sí hubo presión por parte de él. Por cierto, en una ocasión, la misma alcaldesa nos dijo que iban a llegar nuevas unidades a servicios públicos. Hasta la fecha, pues, no ha llegado ninguna unidad. Y, pues, ahí están haciendo y deshaciendo con lo poco que tienen, desarmando carros, armando carros y poniéndoselas a otras unidades, pues, para poder resolver. Gracias. 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 Un ejemplo de la carencia, no sé, no tenían escobas, de estas arañas, no tenían bolsas. ¿Cuáles cosas eran las cosas? La herramienta que usábamos era las escobas, las bolsas, recogedores, muchas cosas que no, gasolinas para los carros, obviamente se estaban limitando. Los carros, pues prácticamente es como nos dijo compañero, para el olvido. Jalaban dos días y una semana, no, y andábamos batallando con la bolsa de la basura. Entonces, pues sí, prácticamente está para el olvido. Estamos abandonados de aquel lado. Y nosotros, pues digamos, traíamos el sello del ayuntamiento, pues estábamos ligados de la gente, que creían que nosotros éramos los que estábamos funcionando mal. Por eso hicimos esto, para que la gente se dé cuenta de que hay un problema. Muchas gracias. ¿Su nombre y qué cargo desempeñaban? Mi nombre es Valente Mejía, era gestor de la presidenta. Yo vivo igual en Sayolita, pues casi todos mis amigos y compañeros ya dijeron en los niños, pero yo trabajaba de la mano con la delegada de Sayolita. Yo trabajé con ella, venía trabajando, yo como sector y como delegada. Todo lo que ha hecho en Sayolita, lo que es pintar la plaza, parre la plaza, poner plantas, las áreas verdes, todo, se ha hecho con donaciones del mismo pueblo, porque en el municipio no ha habido nada, la verdad, estoy cero. Se han reparado algunas calles con donativos de las mismas personas de los negocios. Todo lo que ha hecho en Sayolita, se ha hecho con donaciones del pueblo. No quiero tocar aquí el tema de la delegada, porque a lo mejor le toca a ella, no quiero meterla en problemas o algo, pero por parte de, para una licencia, también la tienen así. De lo primero que nos dicen, no cobres, no te metas en problemas, déjalo a nosotros. Al rato, seguimos a vallanar de negocios, porque yo en una ocasión me pasaron un reporte de que estaban unos letreros a media calle, yo pasé mi reporte a la directora y la solución era quitarlos, ¿no? ¿A cuál directora? Carolina. ¿En qué? ¿En padrón de licencias? Esa era mi reporte de que a mí me lo pasaron y dijeron quita los letreros, apóyanos, Valente, que quiten los letreros, porque a pesar ya agarraron media calle y todavía están los letreros. Sí fue, pues él los recogió, se los trajeron, pero vino la persona, pagó su multa y todavía pagó su derecho de poner los letreros. Entonces, ahí no salimos de ningún apuro. El que se benefició fue el municipio, porque él cobró y a los afectados sigo igual los letreros, o sea que no cambió nada. Los letreros siguieron ahí. Eso es lo que a mí me preocupa de Sayolita, que ellos den permiso y permiso a personas que vayan a vender a Sayolita, porque todo el mundo quiere vender. ¿Esos letreros, por ejemplo, ya había un acuerdo de que no se pusieran en...? No, lo que pasa es que son como reportes que nos dan a personas, que dicen, oye, esa persona ya agarró media calle con su mesa, todavía pone otro metro más para allá los letreros. O sea, se estorban las calles, la pasadera de la gente. Eso más que nada. Entonces, aquí lo que a mí me molestó un poco fue de que la solución era quitarlos o que lo movieran. Pero la solución que buscaban ellos, aquí en el municipio, es de cobrar y para tenerlos ahí. Entonces, yo como gestor, yo quedo mal. Me quedo mal, porque esa persona a mí me contactó y me dijo, Valente, muchas gracias, ya lo quitaron, ya se lo llevaron. Pero resulta que al día siguiente los traen y los ponen donde mismo. Entonces, ya me dicen, Valente, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Por eso hay otras cosas que estás presentando. En el caso de su... bueno, mejor dicho, en su caso. ¿Había contacto directo con la alcaldesa o era contacto con la delegada y era un tercero? Se lo pregunto porque ahorita, antes de la transmisión, decía que en los ocho meses nada más puso veinte focos, jodó un árbol, nada de obra pública, nada de apoyos para Salivita. Platícanos de ese tema, por favor. Bueno, pues lo que nos apoyaban era como nombrado público, el que viene siendo el profesor de medio ambiente, que fue el que nos apoyó para quitar el árbol. Entonces, este... Pues es lo único, yo quería le mandar mensajes a la presidenta que queríamos platicar con ella. Antes de renunciar, yo quería platicar con ella. Y dos veces la mandó con el contador. O sea, cuando yo no tenía nada que ver con el contador, bueno, sí tenía porque era el jefe de nosotros, supuestamente. Pero las dos veces que fui yo, yo no la encontré. Yo cuando se trecara y la dejé, dicho. ¿Verdad? Entonces, yo le decía, bueno, o sea, pues me recibe mejor si no fuera nada en el municipio la presidenta, ¿no? Porque ella recibe a todo mundo, se supone. O sea, yo quería que ella me recibiera porque yo quería platicar con ella. Son cosas personales que yo tenía con ella que en su momento me sentía que fuera a platicar con otra persona. Y a mí no era la de ahí porque yo quería platicar con ella. Muy gracias. ¿Quién falta? ¿Nos puedes demostrar nada más tu nombre? Tu nombre y el cargo que despeñabas. Tu nombre y el cargo. Mi nombre es Doris Efraín Rúl López y trabajaba en la área auxiliar en el país de México. Gracias. Y de la muchacha que estaba. Nada más tu nombre y el nombre trabajador. Y el cargo que te entiendo, por favor. Mi nombre es Celia Nadell López Garciola. Yo tenía el puesto de carrera adscrito a Oromapas. Gracias.